Buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad que un placer poder arrancar la mañana, acá estamos viendo algunas caras, y como dijo Chelo, nosotros, bueno, yo en mi caso todavía mantengo lo que es mi trabajo, y a las 8 de la mañana arranco a trabajar. Imagínense que uno acá se está levantando más temprano, porque una cosa cuando lo haces, como muchos acá deben trabajar y laburar, una cosa cuando lo haces por tu trabajo, que es medio que también un poco por obligación que te levantás, pero con esta iniciativa de levantarte temprano, sabiendo que es por tu negocio, por tu futuro, la verdad que es espectacular, nos encanta esta iniciativa, y bueno, y nosotros hoy les vamos a contar un poquito algunas cosas que nos han servido y darle algunos conceptos que para nosotros han sido importantes, y bueno, y también obviamente que venimos aprendiendo, por eso qué bueno que es poder sacarle el jugo a esta charla, porque después de las 7 de la mañana que arrancás esto, es imposible parar, o sea, arrancás bien arriba, o sea, ves 200 personas conectadas y cada vez vamos a hacer más, y nosotros también nos pasa particularmente que estamos aprendiendo de todos, y ayer decíamos, qué bueno cuando dijo Chelo, el próximo que haga 800 puntos va a poder participar, también no me acuerdo si fue ese el volumen, el número que tiró, pero era un número que decimos, qué bueno, porque imaginate que si alguien mueve 800 puntos, y ahora vamos a hablar un poquito justamente de lo que dijo Chelo, moverlo, pero en cuanto a venderlo, qué cosas tiene para enseñarnos, es espectacular, así que bueno, básicamente esta, como bien dijo Chelo, esta iniciativa también tiene un objetivo, tiene ciertos objetivos, de llegar a 1200 puntos personales, nosotros particularmente tuvimos etapas en donde hemos hecho más de 1500 puntos, les cuento, y hoy tenemos un promedio que no baja de los 800 puntos para nosotros, pero básicamente para hablar del volumen hoy, yo aprendí, o siempre intento que todos entiendan y aprendan a diferenciar en ese concepto de volumen, que nosotros ahí tenemos dos cosas, o sea, en el volumen tenemos el consumo y tenemos la venta, ¿sí? Y son dos cosas diferentes, y sobre todo desde lo financiero lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque una cosa es el consumo, donde vos estás teniendo un gasto, en definitiva, ¿por qué les digo un gasto? Porque vos estás redireccionando tu consumo, tu gasto del supermercado a este lugar, o sea, pero no deja de ser un gasto, o sea, acá el consumo es tu gasto, que lo estás redireccionando, y la venta te permite tener un ingreso, ¿sí? Y ahora, ¿por qué lo redireccionamos? O sea, sigue siendo un gasto, pero lo redireccionamos, y ya todos sabemos eso, lo redireccionamos ¿por qué? Por calidad, porque nosotros compramos al costo, sin intermediarios, o sea, todo eso lo entendemos, porque ahorramos, y porque además entramos a un sistema de compensación que paga de acuerdo a los puntos. Pero no tengo que perder de vista eso desde lo financiero, ¿y por qué se los cuento? Porque muchas veces pasa que hay empresarios que tal vez arrancan en un mes haciendo los 300, o hay gente que viene haciendo los 300 y después tal vez en algún momento para otro ya no pudo volver a hacer los 300, y eso tiene que ver muchas veces netamente por una cuestión financiera. Entonces, si nosotros entendemos los conceptos de ese lado, si los entendemos, vamos a poder hacer nuestros 300 puntos mes a mes. Entonces, desde lo financiero también hay que entender el volumen. Y para esto, la otra vez creo que hablamos del videíto de la caja y de la organización, de entender que si yo consumo productos también tengo que, de alguna manera, registrarlo eso, ¿sí? Que, en definitiva, también la economía de cada uno les va a permitir cuánto pueden consumir ya desde que arrancaron, o ahora que están en varios meses ya de su negocio, la economía de cada uno se los va a decir. Pero está bueno tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Y nosotros tenemos que perderle el miedo, nosotros siempre decimos hay que perderle el miedo a las dos cosas. Hay que perderle el miedo a consumir también, y hay que perderle el miedo a la venta. ¿Y por qué digo perderle el miedo a consumir? Porque nosotros tenemos que ser consumidores en todos lados. Ayer Marina contaba dónde se llevaban los productos, y tiene que ser así. Yo, por ejemplo, me pasa hoy, y se los cuento como experiencia personal, me pasa que tengo dos semanas donde voy a trabajar a mi laburo, y, por ejemplo, y me siento a comer con mis compañeros en cierto horario, y tengo el drops, saco el drops, o no, y, por ejemplo, me puso con la vianda las vitaminas, pero tengo el drops, entonces me sirvo un vaso de agua y me estoy poniendo drops. Y esto se lo digo porque tenemos que perder el miedo a consumir, estemos donde estemos, y mostrarle a la gente que nosotros consumimos esto en todos lados. O sea, tengo que usar el refrescante, tengo que, si yo, por ejemplo, hoy estamos un poco más restringidos, pero capaz salís a hacer algún deporte con algún amigo, a andar en bici, al correo, a caminar, o a lo que sea, y tenés que tener tu fitopowder, si te lo podés preparar en el momento, mejor todavía, en tu botellita. Tenés que usar todos los productos, instalar la marca, porque muchas veces puede pasarte que vos estás, tal vez, todavía viviendo con tus viejos, o vivís con tu pareja y tu pareja no hace el negocio, y en ese sentido tenés que consumir los productos, tenés que instalar la marca en tu casa. Y tenés que tener la convicción de decirle a tu mamá, mirá mamá, este detergente me permite desarrollar un negocio, es así, es así, e instalar la marca en tu casa. Pero ustedes tienen que consumir los productos al 100%. Y sobre todo les digo esto porque en el negocio hay como un principio fundamental, y esto anótenlo, en el negocio hay un principio que es el principio de coherencia. ¿Sí? Es el principio de coherencia. O sea, nosotros no podemos recomendar nada que no conocemos. Eso en este negocio prácticamente no existe. O sea, querer intentar recomendar o vender algo que no lo conocemos es muy difícil. Es muy difícil. Justamente tiene coherencia por eso, porque nosotros usamos los productos en nuestras casas y después salimos que parece que tenemos tatuado el producto. O sea, le contamos a todo el mundo, le queremos decir a todos que tienen que tener este producto porque es mejor, porque te hablamos del detergente y te decimos porque tiene aloe vera, usamos los speech como siempre nos enseñó Fernando, más la vas, más te dejan lindas las manos. O sea, todas esas cosas, porque ya lo tenemos tatuado. Entonces, ese principio de coherencia es lo mejor que tenemos en el negocio. Nosotros recomendamos a partir de que lo probamos, de que lo consumimos. A mí me gusta dar este ejemplo, pero es como que vos quieras recomendar una película que no viste. O sea, la película la vas a recomendar cuando la ves, no la vas a recomendar porque viste un trailer. O sea, entonces, esto es lo mismo. O sea, los productos vos los vas a consumir y los vas a poder recomendar. Y yo, acá se me viene a la cabeza, por ejemplo, Marcos. Marcos, cuando vino acá a Concordia al último seminario, que nosotros nos quedamos guau, te abre una caja así de grande, llena de pastillas, te las empiezas a contar para que vos no solamente te enamores de los productos que tenemos acá de Nutrilite, sino para que te enamores y visiones de lo que todavía falta por entrar. Porque, claro, él tiene la posibilidad de, al ser diamante, y que es la misma posibilidad que tenemos todos y que seguramente todos vamos a ser diamantes, él tiene esa posibilidad de recorrer el mundo y de poder comprar diferentes pastillas de Nutrilite, diferentes vitaminas de Nutrilite. Y entonces él nos iba contando, y estas son enzimas, y esto para estos ajos, y esto, y esto, y sacaba un paquete de pastillas así de gigante, pero él nos estaba mostrando, con el ejemplo, que él es producto del producto, o sea, es 100% consumidor. Y acá se me viene a la cabeza una frase de un audio que escuché hace muy poquito, de Kaoru Nakashima, que de hecho Marcos lo hablaba, ¿viste? Ahí uno empieza a hilar todo, o sea, esto escucha a Marcos, esto lee a Marcos. Pero que el tipo cuenta que en un momento le preguntaron, un socio le pregunta, ¿y en qué momento tengo que tomar estas vitaminas, estas pastillas? ¿En el día, a la tarde o a la noche? Y la respuesta de él, ¿saben cuál fue? Él le dijo, tomala en el momento que quieras, pero asegurate de hacerlo delante de alguien. O sea, y eso es mortal, ¿por qué? Es espectacular, porque uno tiene que estar todo el tiempo consumiendo lo que pueda delante de la gente, o sea, yo, por ejemplo, me hice consumidoras a compañeras del laburo, de haber estado abriendo ahí el paquetito y sacando mis vitaminas, y me empezaron a preguntar y empezaba a separar, esto es hierro, esto es tal cosa, esto, y me consumía todo. Entonces, 100% consumidores, o sea, perder ese miedo a consumir también tiene que ver con eso, con consumir delante de todos y consumir todos los productos, o sea, es fundamental. Por ejemplo, si vos llevas ya el tercer, cuarto, quinto mes del negocio, no vale hacerlo 300 puntos, pero que vos tengas el detergente de otra marca. Porque son productos fundamentales, o que tengas el shampoo de otra marca, no sirve. Entonces, como que acá en cierto punto te queremos decir para dónde agarrar, o acortarte camino como lo vienen haciendo a todos, como también lo han hecho con nosotros. O sea, tenés que tener y consumir 100% todos los productos. Entonces, perderle el miedo al consumo, y perderle el miedo a la venta. Y acá, ¿qué es lo más importante para perderle el miedo a la venta, y que lo fue para nosotros? Es poner acción. O sea, con la acción vos matás ese miedo a vender. O sea, es súper importante que vos te animes. Si nunca vendiste nada, y esto se los cuento por experiencia, yo en una familia donde mi viejo fue empleado toda la vida, yo desde los 17 años que trabajo, o sea, imagínense la programación que hasta el día de hoy sigo limpiando. Obviamente que ya estoy cada vez más cerca de dejar mi laburo. Pero también tengo una programación de familia de empleados. Mi hermano es empleado, mi viejo es empleado, mis tíos, mis parientes, o sea, todo el mundo es empleado. Entonces yo siempre entendí que el empleo era como lo que teníamos que salir a buscar para realmente generar ingresos y ganarnos la vida. Pero, ¿qué pasa? Nunca había vendido nada, jamás. Y en esta oportunidad me tocó salir a ponerme incómodo. Me tocó salir a tener que vender. Entonces, ¿quién sabe más? ¿Por qué les digo esto? Porque van a perder el miedo a vender entendiendo, cuando ustedes entiendan que quién sabe más de los productos que ustedes que son los que los consumen. ¿Quién sabe más? Si vos te parás enfrente de otra persona, no hay chance. La otra persona ya está en jaque. O sea, el que sabe más sos vos. O sea, él te puede decir que no. Eso es otra cosa. Pero el que sabe más del producto sos vos que lo estás probando en tu casa, que estás lavando los platos en tu casa, que te estás bañando con ese shampoo, que estás usando ese jabón, que estás cepillándote los dientes con esa pasta dental espectacular, que usás refrescante, que tenés buen aliento. Entonces, tienen que ustedes entender que los que saben de los productos son ustedes. Nadie más los conoce. Y eso les va a dar la posibilidad de enfrentarse a este miedo, de sacarse ese miedo de la venta. Y la venta en definitiva, por eso terminamos diciendo, que es una consecuencia del consumo. O sea, consuman todo lo que puedan, y vendan a partir de que ustedes conocen estos productos. Y acá, para contarles una experiencia personal, a mí me pasó cuando nosotros conocemos el negocio. Yo les decía, era súper placo para la venta. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que perder el miedo saliendo. Y agarré un día la mochila, porque yo dije, ah, este negocio lo voy a hacer, los productos espectaculares. El tipo decía, si mirás la demostración que hacés con el blanqueador, papá, enseguida te van a comprar. Salí a caminar con una mochila, y no tuve mejor idea que meterme a un centro oftalmológico. O sea, ¿qué tendrá que ver? Me metí a un centro oftalmológico, la gente, imagínense entrar a un centro oftalmológico, la gente en la recepción, yo me metí, vi las dos chicas que atendían ahí en la recepción, entré, cerré la puerta, o sea, una puerta con vidrio, la cerré, me senté, y empecé, el tipo empezó a hablar, o sea, tartamudear, pero empecé a hablar. Empecé a decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo estoy promocionando estos productos, así, tartamudeada. Y saqué de la mochila el blanqueador, le dije, les quería mostrar esto, no sé si lo conocen, ya las chicas medio que se miraron, y yo entre esa mirada leía, como diciendo, saquen este loco de acá. Y ahí en ese momento saco el blanqueador, o sea, saco el vaso, saco la botella con agua, imagínense todo, o sea, ni siquiera es que le dije, tené un poquito de agua, no, no, saco la botella con agua, saco, había un frasquito, hay un frasquito por acá, donde yo me había comprado en un polirrubio frasquito, porque si voy a dejar muestra, saco un frasquito de blanqueador, hoy estoy dejando este tipo de muestra acá, saco el perbinoc, saco la cuchara, o sea, saqué, era una caja mágica, digamos, la mochila, saqué todo, y le hago la demostración, y en un momento me mira así y me dice, ay, sí, ya, nosotros los conocemos, vos los conocés, ¿no? Entre ellas se hablaban, vos los conocés, sí, son buenísimos estos productos, ya una vez me los... Y yo me quedé como esperando, imagínense, cero cerrar la venta, cero nada. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, no me compraron, obviamente, pero yo en ese momento entendí que ya estaba, como que me había sacado una mochila de encima, o sea, me había sacado un miedo, que era ese miedo a ofrecer. Había entrado a un lugar que no tenía nada que ver, o sea, nunca empezar por los familiares, por los conocidos, por la gente, o sea, había entrado a un lugar que nada que ver, y ya salí directamente a que la gente me mire, así como me miraron eso, con rayos láser, y ponerme incómodo. Entonces, no le tengan miedo a consumir los productos, consuman todo, y la venta va a terminar siendo una consecuencia de eso que consumen. Y otra cosa importante es que el que a esta altura no tiene miedo a la venta, tiene stock, o sea, tiene stock, no importa qué cantidad de stock, no sé si mucho o menos, porque si no, después van a buscar el videíto de Marco y van a decir, che, pero no, Marco decía que sí, que hay que tener, y mil, pero estaban hablando de un caso particular. Yo le digo, tiene stock en el sentido de que el que ya perdió ese miedo tiene stock en la casa, ¿por qué? Porque sabe que lo va a mover, sabe que lo va a movilizar, y sobre todo ahora estamos en cierre de mes, estamos en cierre de mes, y generalmente como estamos cerrando el mes, comprando. Entonces, el que ya perdió el miedo a la venta no tiene miedo a comprar y a tener stock, y sobre todo, porque sabe que eso es lo que va a salir a mover, sabe que eso lo va a vender, ¿sí? Entonces, algo importante acá es entender que nosotros vamos más allá, o sea, estamos provocando algo diferente desde este movimiento y desde esta etapa que estamos viviendo en el negocio. Ayer me compartió un audio, nos compartió un audio Germán Duarte, aprovecho a decir que estuvo espectacular el empoderamiento que dio, y compartió un audio Germán donde Carlos Eduardo Castellano habla de cuando él conoció, empezó a tener contacto con los mercados asiáticos. Y nosotros por ahí lo escuchamos de marco o escuchamos en audios, y tenemos que caer también en esa realidad, o sea, clubes de diamante donde los asiáticos son miles y los latinoamericanos entran en un puñado. O sea, ¿y por qué pasa esto? Porque ellos se fanatizan con la marca, se enamoran de la marca, ponen bien en alto esta marca, ¿sí? ¿Y por qué lo hacen? Justamente por esto, porque entienden que los productos hay que conocerlos desde el tocarlos, desde el olerlos, desde el sentirlos. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, qué hizo la mayoría, que entiendo que hizo la mayoría acá, cuando dejaron de entrar los perfumes hirtiá? ¿Qué hicieron la mayoría? Empezaron a consumir flora chic, me imagino o no. Yo me ponía flora chic, o sea, estoy haciendo mi negocio y está bien, flora chic es para mujeres, me ponía flora chic, no hay más hirtiá, y bueno, uso el flora chic. Entonces, hay que enamorarnos de la marca, hay que entender que nosotros, no solamente en esto, hacemos un negocio, ganamos dinero, sino que, lo más importante también, a raíz de la marca y de la filosofía de los fundadores de esta compañía, es que nosotros promovemos una causa. una causa de cuidado del medio ambiente, de mejorar esta tierra, de irnos y dejarla mejor de la que la encontramos, una causa de cuidar la salud, no solamente de cuidar nuestra salud y la de nuestra gente, sino de entender que cuando le estoy llevando y estoy metiendo un producto de Nutrilite en la casa de alguien, estoy protegiendo a una familia, estoy cuidando a una familia. Como dice Marcos, qué mejor para cuidarse hoy en este momento donde la gente está caótica o psicótica por lo que ve, por lo que consume, que ponerle un producto de Nutrilite a esa familia en su casa. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso para que nosotros entendamos hacia dónde vamos, porque hablamos de los mercados asiáticos y todavía nosotros no dimensionamos, porque esto es real, no dimensionamos la cantidad de productos que tiene Amway para nosotros y eso va a entrar acá a Argentina cuando nosotros empecemos a hacer crecer este mercado y cómo lo vamos a hacer crecer y moviendo más volumen, llevándole más volumen a la gente a sus casas, de esa manera vamos a hacer crecer este mercado y de esa manera van a empezar a entrar productos o las vitaminas que vemos que Marcos trae de otro país o que nos ha pasado mucho a los chicos que en los viajes que en el viaje empezamos a tomar XS y mirá, qué bueno y no lo habíamos probado tal vez alguno o nos llevábamos algún producto de Artistry que acá no está o alguna vitamina en nuestro caso nos trajimos vitamina kit para la nena entonces tenemos que visionar visionar lo que se viene visionar que mañana vamos a hacer así punto así punto así punto o sea todo lo que hagamos van a ser punto todo lo que hagamos va a ser crecimiento en nuestro mercado y eso va a pasar por el crecimiento y la explosión que propongamos desde ahora que algo más que decía Castellano en ese audio que compartió Ger que se los quiero dejar ellos hoy creen en una revolución comercial y nosotros que venimos de una línea de auspicio de un crack que es Marcos Santillán también estamos en posición de crear esa revolución comercial que mucha gente ya está captando la idea se está dando cuenta de que el producto lo tiene que ofrecer si lo quiere vender lo tiene que ofrecer tenemos lo mejor entonces estamos yendo por esa revolución comercial nosotros también así que para darle un poquito paso a Noe es importante esta área del volumen es importante esta área del consumo y de la venta y es importante también porque muchas veces desestimamos esto como puerta de entrada al negocio nosotros muchas veces desestimamos esta área como puerta de entrada al negocio y acá yo le voy a dar paso a Noe porque una puerta de entrada al negocio es el producto y me gustaría que hable un poquito de ella Amigos ¿cómo están? tal cual así fue para mí fue una puerta de entrada al producto y eso está bueno de siempre tenerlo en cuenta porque pueden haber muchas personas como yo que tengamos enfrente y no nos demos cuenta yo soy nutricionista y cuando arranqué el negocio buscaba algo como para complementar mi consultorio un producto que sea de alta calidad que en lo posible tenga la menos cantidad de químicos entonces que no se encuentre en una farmacia es decir que la persona a la que yo le estaba ofreciendo este producto yo me asegure de que no tenga efectos adversos de que no tenga efectos colaterales de darle seguridad a los pacientes que era eso lo que yo buscaba entonces ¿qué hice? puse en el Google suplementación orgánica suplementación natural y me salta Nutrilite como número uno entonces entré en Nutrilite me pongo a mirar y ahí fue donde me encantaron los productos o sea realmente con solo mirar la página entrar y ver cómo se hacía me acuerdo que vi el videito que se producen en huertas orgánicas en Estados Unidos ahí yo dije wow esto viene de afuera y hay acá en Argentina porque lo primero que puse fue Nutrilite Argentina eso me llevó a la página de Amway pero esto de investigar un poco de qué se trataba el producto cuando entro a la página de Amway dejo mi contacto hola soy Tulana de tal quiero vender Nutrilite dejo mi número de teléfono y así fue como me contactaron y acá quiero resaltar un poco la importancia de la escucha como siempre dice Marcos escuchar al otro cómo se aplica en todas las áreas del negocio vienen a contarme a mí yo puse que quería conocer Nutrilite me contactan y cuando vienen a contactarme y a contarme esto me cuentan la oportunidad de Amway y no sobre Nutrilite que era lo que yo estaba buscando entonces en ese momento como que no conecté o sea no entendí nada digamos no captaba qué tenía que ver eso con el suplemento que yo estaba buscando para poder promocionar y ofrecerlo entonces me quedé así como que no entendía y listo lo dejé ir pero yo seguía en la cabeza Nutrilite o sea yo había buscado las huertas cómo se producían y yo quería tener eso yo quería ser la exclusiva de esa marca poder ofrecerle eso a las personas poder ofrecerle ese tipo de suplemento natural que yo me aseguraba que le iba a hacer bien y que no le iba a aportar nada al químico entonces seguí buscando seguí buscando hasta que por allá lo veo a Mati con una no sé en una foto en una bandera nutria de Matías Vergara era mi compañero de facultad o sea nosotros nos conocíamos hace un tiempo a ver si ahí se me escucha mejor ya lo conocí a Mati hace un tiempo entonces bueno ahí lo contacté le digo Mati otra importancia de escucha Mati cómo andás estoy en concordia además yo quiero vos vendés los suplementos de Nutrilite porque yo estoy interesada en eso entonces Mati me dice no hay que hacer tanto tiempo si los suplementos son espectaculares ¿cuándo me podés recibir? vino Mati me trae todo me acuerdo me trajo proteína omega o sea me trajo todo para mostrarme lo que él tenía a su alcance de Nutrilite y así comenzamos hola ¿se me escucha? entonces así comenzamos y me le digo Mati a ver ¿qué es lo que tengo que hacer yo para arrancar? porque quiero ya comenzar con esto me encantaron y me dice mira ¿vos querés un negocio rentable? base 300 puntos base 300 puntos perfecto espectacular ¿qué pido con 300 puntos? todo lo de Nutrilite que vos quieras importancia de la escucha nuevamente o sea él buscaba que yo haga lo que tenía ganas de hacer ¿sí? y bueno me dice mira viene toda una línea de hogar viene una línea de belleza empezá a probar algo pedite dentro de eso algo para vos y para tu consumo entonces empezá a reemplazar este magistral que tenía acá el champú que estás usando la pasta de diente perfecto ¿qué fue eso amigos? en que en 3 días eso fue un 20 de mayo que en 3 días yo vuelva a hacer 300 puntos más ¿por qué? porque me llegaron los productos a los 2 días los comercializamos y pude volver a hacer otra compra entonces el negocio rentable desde base o sea los 300 puntos que son el piso no es porque se nos ocurra a nosotros decirlo o sea la compañía lo pone para que todos tengamos un negocio muchísimo más rentable para que empecemos a ganar dinero desde el día 1 que eso era lo que yo buscaba ganar plata mi intención era esa después conocimos todo el negocio y nos introducimos nos encantó y demás pero en realidad yo buscaba vender un suplemento y eso fue lo que encontré a través de que me escucharon de lo que yo quería ¿sí? entonces esto que volver al punto que estaba hablando recién o sea escuchar al otro se aplica en todas las áreas del negocio y eso es fundamental que siempre lo tengamos en cuenta empezar de una manera rentable que esto que estamos diciendo de los 300 puntos es básico básico poder arrancar de eso porque si uno le dice tu upline te está diciendo empezar con 300 es para que vos ganes dinero del día 1 ¿sí? la venta es la primera entrada que tenemos de plata del negocio y es lo que nos hace como decía Mariano hoy reinvertir y poder seguir avanzando en el negocio por otro lado cuando nosotros arrancamos en ese momento y lo tomamos de ejemplo para después hacer el inicio del nuevo Mati me dijo empezá con Nutrilite que es lo que vos querés ofrecer y es lo que a vos te apasiona y es lo que a vos te gusta pero empezá a probar productos también para tu hogar entonces esto nosotros hacemos cuando una persona inicia ¿sí? ¿qué hacemos? le decimos le hacemos preguntas como para ir indagando en qué línea se siente mejor qué línea le interesa más qué línea le gusta por ejemplo si es un deportista una persona que hace deporte habitualmente empezamos a mostrarle algo de Nutrilite como para que consumís proteína consumís alguna suplementación reemplazátela por esta si es por ejemplo una chica y le gusta el área de belleza o se maquilla le preguntamos ¿con qué cuidas tu piel? ¿qué tipo de cremas usás? ¿te cuidas el pelo? ¿qué champú usás? ¿qué crema te haces? ¿te vas a la peluquería frecuentemente? entonces empezamos como a ver qué producto le puede interesar más y que se sienta cómoda ¿sí? que le guste que eso le empiece a apasionar una vez que lo empieza a consumir porque entonces va a ser un área en la que quizás una línea en la que se pueda desenvolver mucho mejor y eso le va a resultar sumamente interesante para hacer este negocio porque se va a enamorar de la marca porque la empieza a conocer desde algo que consume siempre después tenemos consideramos que hay productos que son abridores de puerta de casas le decimos nosotros ¿sí? esos productos que siempre te van a abrir la puerta de una casa para que vos después empieces a ofrecer otros por ejemplo la pasta de dientes el jabón en polvo y el blanqueador que tiene la demo súper fácil esos tres productos son productos abridores de puerta entonces al ofrecer esos productos vos estás seguro que te abrió la puerta a un hogar como para poder seguir ofreciendo otra línea entonces dentro de ese primer carrito ese carrito que iniciamos en los tres primeros meses del nuevo tiene productos que le guste la línea que quiera probar de consumo y otros que son abridores de puerta de casa ¿sí? y después trabajamos muchísimo con la recomendación que Mariano algo hablaba hoy de esto del uso ¿sí? ¿por qué? porque la recomendación tiene que ver a partir de la experiencia o sea recomendación es yo recomiendo porque lo conozco yo recomiendo porque lo uso yo recomiendo porque me gusta ¿sí? es muy difícil recomendarse a nadie recomienda un lugar o algo porque no conoce ¿sí? la recomendación genera confianza en el otro te deposita una cuota de confianza entonces nosotros tenemos que saber algo no todos somos vendedores ¿sí? o sea no todos sabemos vender pero todos somos recomendadores por naturaleza entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar ¿sí? eso es lo que nosotros tenemos que tomar y decir si nosotros somos recomendadores por naturaleza hagámoslo fuerte conociendo nuestros productos y recomendando a través del uso ¿sí? después otra cosa que otro punto que nosotros por ahí trabajamos mucho es en esto que le decía de cuando le gusta una línea cuando se empieza a apasionar cuando se empieza a volver interesante que se hagan los mejores en eso digamos ¿sí? o sea ¿en qué línea vos te querés profesionalizar? ¿por qué? porque cuando vos le pones pasión a eso conociéndolo o sea estrategias de venta hay muchas combos hay muchos ¿sí? pero cuando a vos te apasiona algo cuando a vos te gusta cuando vos te sentís cómodo haciéndolo porque en el sentido no cómodo de relajado sino cómodo de que te es sencillo ¿sí? es ahí donde vos le pones creatividad donde vos decís wow es como que ahí te llueven las ideas puedo hacer esto puedo hacer lo otro ¿qué servicio puedo ofrecer a partir de esto? con imágenes con gifs que van y vienen que llamen la atención arm o speech que sean que atrapen que generen curiosidad o sea cuando a uno le apasiona algo empieza como a venir todo eso ¿sí? entonces yo por ejemplo ¿qué les recomiendo? que sean inteligentes en esa elección que se armen una línea un kit un combo que a ustedes les guste mucho porque eso les va a permitir cuando tengan que hacer algunos cierres por ejemplo o cuando tengan que hacer cierta cantidad de puntos para poder cerrar que digan bueno ¿cuántos kits o cuántos combos de esto? que a mí me gusta que yo me siento cómodo tengo que vender entonces es fácil cerrar esa compra final o fácil saber cuánto pido o para que sea iniciar el mes lo mismo pero nosotros tenemos una experiencia muy particular que fue un cierre de mes del plata ¿sí? que o sea yo soy nutricionista entonces vendiendo los productos de nutrición me siento muy cómoda en ese momento había salido este programa del reto calórico le dimos forma entonces yo dije ok ¿cuántos retos calóricos tengo que vender para completar esta cantidad de puntos? y eso me enfocó o sea dije listo son tantos ok vamos con eso y me puso a ofrecer eso y me enfoqué en esa venta ¿sos bueno al kit bucal? metela al kit bucal ¿sí? enfocate cuántos kits bucal tenés que sacar para cerrar esa calificación hacete bueno en eso obviamente a partir de que vos lo vas a recomendar porque creo que acá no hay nadie que no consuma un kit bucal o sea el caballito de batalla es el puerta de entrada de casas ¿sí? pero eso está bueno que lo tengamos en cuenta ¿qué servicio quiero ofrecer yo? ¿qué productos quiero ofrecer yo? y hacerme bueno y profesional en eso hay que ser inteligentes al momento de elegir pueden haber muchas estrategias pero quizás a vos no te resulte la mejor la del reto calórico quizás no pero sí otra entonces buscás a otra por ejemplo está todo ahora la línea de Satinic que le estamos dando mucha fuerza hidrocauterizada además y eso te queda cómodo meterle con eso meterle a hacerte el mejor ofreciendo ese servicio el mejor promocionándolo porque eso te va a generar ideas te va a ser creativo a dónde puedes ir a ofrecer te va a empezar a decir bueno voy a esta peluquería voy a este otro lado lo ofrezco de esta manera le hago yo el servicio ¿sá? y ahí es donde empiezan a caer estas ideas que te van a hacer mucho más creativo ¿vos querías tirar? sí y otra cosa y otra cosa también adaptarnos hoy al momento que vivimos porque tal vez tenemos un poco restringidas las posibilidades no sé cómo estarán cada uno y acá hay gente de diferentes lugares tenemos restringidas las posibilidades de juntarnos de por ahí de poder sentarnos a tomar mate con una persona y generar ese vínculo romper el hielo a través del mate o de los bizcochitos de ir a comer con alguien entonces entender que estamos en un momento donde nosotros tenemos que usar y de la manera más creativa como dijo marcos que es ver qué dice la compañía de este producto entender para yo poder explicarlo desde la información si bien como yo les decía lo explicamos desde el consumo está bueno tener algunos tips siempre para que sumen y para que aporten pero usar la herramienta en ese sentido de estar haciendo videitos de estar haciendo promociones de estar provocando impacto digamos en lo visual para que la gente hoy a través de una historia de whatsapp o de una imagen que le compartiste con una descripción quede un poco más cerca de esa relación de poder comprarte los productos y estar en eso digamos estar sacando promociones descuento o como dice marcos alguna cosita ahí que le regalamos eso es súper importante o sea de la misma manera pero hoy adaptarnos también a las cuestiones digitales y a las herramientas que proporciona la compañía que de hecho ahora está sacando por ejemplo esto de la de la página dentro de Amway o sea tener un perfil eso está buenísimo porque vos compartís tu perfil y que de hecho ahí vos estás compartiendo en lo que mejor te sentís como hijo en lo que vos sos bueno porque después vos al momento de cerrar vos ya sabés con lo que estás vendiendo con lo que estás qué volumen estás moviendo de qué producto porque es el área tuya o sea ahí es donde vos jugás de memoria entonces está bueno que eso lo súper identifiquen y todo esto de la recomendación y de la escucha nosotros lo tenemos que aplicar como hijo no en todo porque a veces por ejemplo yo estoy auspiciando a alguien ¿no es cierto? una persona va a entrar y esa persona ¿qué pasa? me dice ¿cuál es la mejor manera de entrar? y mirá la mejor manera de arrancar son los 300 puntos ah buenísimo bien porque a mí me gustaría arrancar probando los productos entonces yo si ya la persona me dijo me gustaría arrancar probando los productos yo les voy hablando los puntos no lo voy a limitar a decirle bueno mirá compramos esto te compro 4 jabones en polvo 5 detergentes para que vos vendas 5 o vendas 4 detergentes y te consumas 1 o sea si la persona me está diciendo que quiere probar los productos yo lo estoy escuchando yo tengo que dejarlo que si él se quiere abrir 200 250 puntos que lo abra aparte yo tal vez no conozca la economía de esa persona y esa persona tenga las posibilidades de consumirse esa cantidad de productos volviendo a lo que hablábamos hoy de que el consumo produce un gasto pero esa persona se tiene que abrir él quiere consumir los productos y qué mejor que el tipo al que le llega la caja de 300 puntos y se consume 200 o sea abrió todo en su baño todo en su cocina todo en su lavandería o sea lo abrió todo porque ese tipo va a tener una fuerza al momento de promover los productos porque ya desde el momento uno de su negocio ya los está conociendo entonces no no chicos y como para seguir esto que decía Mariano que eso de seamos producto del producto no sea una frase trillada digamos o sea esto lo escuchamos en todos lados hay audios que hablan de esto pero nosotros nosotros tenemos que tomarlo y hacerlo realmente así bueno hoy cuando nos comentó cuando nos presentó Marcelo el hijo Mariano y Noe son padres nosotros tenemos una bebé de 5 meses es la segunda y acá hay testigos porque hay gente de nuestro equipo el equipo de Mati que vivió mi embarazo en Nutrilite que vivió mi recuperación o sea mi posparto en Nutrilite o sea a la semana de haber nacido la bebé yo estaba dando un taller en la OE o sea y esto y lo comparo con mi embarazo anterior porque ahí yo recién arrancaba hacía un mes que estaba tomando los suplementos y demás y no tomaba la cantidad que tomo ahora pero cómo es la recuperación o sea la gente a mí me pregunta Noe cómo te recuperaste tan rápido ahí está la pregunta del millón o sea quería que me hagan esa pregunta porque les digo yo me suplemento y les empiezo a contar de todo lo que tiene que ver con la suplementación entonces ustedes por ejemplo lo ven en un marco Santillán que está como sin energía pagado que no lo ven activo los papás de marco marlena germana a marcelo matías estamos todos como que ahí arriba ¿por qué? porque estamos suplementados porque complementamos nuestra alimentación con los suplementos ¿sí? entonces seamos producto del producto en todo no solo en lo que tiene que ver con Nutrilite sino en lo que tiene que ver con maquillaje con lo que usamos en el hogar o sea que no sea frase trillada ¿sí? por otro lado como para ir finalizando lo que tiene que ver con estrategias la verdad que nosotros amigos aprendemos de todos ustedes o sea hay una persona en el grupo que está vendiendo mucho que cuenta que vende le manda un mensaje y le decimos amigo contanos ¿cómo haces? ¿qué estás haciendo? ¿sí? ¿qué haces? y hago videitos y esto y lo otro buenísimo lo tomamos y hacemos lo mismo aprendemos de ustedes ¿sí? creo que por ahí yo les puedo decir de esto hoy los videitos funcionan mucho en las historias en las historias de Instagram de Facebook de Whatsapp los usamos un montón pero como consejo y como para para tener un tip digamos lo que tenga que ver con esto cuidemos nuestras redes sociales o sea si yo estoy usando el Whatsapp para poder promocionar los productos y lo pongo de estado después no pongo una foto de un fernet o estar yo tomando algo o sí o sea eso es fundamental amigos ¿para qué usamos la red social? ¿para qué uso mi medio de comunicación? ¿quiero usarlo para vender? hacete profesional y ofrecerlo de la mejor manera hacete videitos lindos como decíamos todo esto ponerle información pero ojo con lo que comparto después seamos profesionales ¿sí? lo mismo en el Instagram y lo mismo en el Facebook después por otro lado tenemos speech tenemos speech de ofrecer o sea si armamos un combo ya le pasamos a los chicos a los que están ingresando cómo ofrecerlo cómo hago el speech de cierre de venta entonces por ahí al nuevo le es más fácil ¿sí? como que introducirse en eso después otra estrategia que para mí es muy buena es es tu cumpleaños la noe siempre va a regalar productos de la empresa siempre te regalo la crema te regalo el maquillaje te regalo porque ese a mí me hace un nuevo cliente siempre regalo productos ¿sí? voy por ejemplo acá el otro día me pasó un chico de Andriani con todo esto de la cuarentena y demás estamos bueno ya sabemos todo tema transporte y demás tengo el celular del chico porque una amiga me lo pasó entonces me comunicó con él a través del celular pobre o sea yo le estoy hablando del trabajo a él o sea por el celular entonces el otro día fui a buscar una caja le regalé una pasta de dientes le regalé la pasta de dientes le digo gracias el chico la abrió y guau esto es lo que ustedes tienen yo veo tus estados y después Potito muchas gracias Noelia me lo reposteó o sea siempre dar dar amigos es el principio fundamental que nos enseñó Marco o sea dar para recibir ¿sí? entonces eso como otra estrategia dejamos regalitos es cumpleaños dejamos regalitos como para que tengan ahí y la verdad que en cuanto a la venta esto amigos estrategia aprendemos ustedes nosotros somos un poco más grandes que en general la mayoría de nuestro equipo entonces estamos todo el tiempo a la escucha a la expectativa de qué es lo que les funciona para copiar y para hacer lo mismo así que bueno no sé si tienen alguna pregunta algo que quieran consultar veo ahí en el chat pero no llego a leer las preguntas Mariano se fue porque se despertó la de cuatro la de cuatro años porque lo estoy escuchando así que voy a tratar de responder yo buenísimo muy bueno muy bueno chicos espectacular Noelia te voy a hacer algunas consultas que dejaron en el chat la más repetida fue ¿qué suplemento estás recomendando para una persona embarazada? Bárbaro a ver vieron que en los suplementos dice no consumir en embarazo y en lactancia esto lo dice porque es una reglamentación nacional digamos cada país tiene su reglamentación para que los suplementos ingresen pero no quiere decir que no se pueda ¿sí? nosotros ya sabemos la base y la esencia de cada suplemento entonces no le tengamos miedo a eso el tria iron folic dice específico para embarazo y lactancia así que tria iron folic yo les cuento lo que yo consumí tria iron folic calcio doble X proteína omega el omega es fantástico y es fundamental ¿sí? ¿por qué el omega? porque el omega trabaja en el desarrollo neuronal ¿sí? el omega es el aceitecito que nosotros tenemos en nuestras neuronas entonces si al tomarlo nosotros nosotras se lo pasamos al bebé en lactancia lo seguimos consumiendo ¿sí? proteína para un mejor desarrollo de recuperación nuestra de los tejidos y para mejor desarrollo del bebé calcio para todo el desarrollo de los huesos ¿sí? del bebé doble X para que no me falte energía y para suplir cualquier deficiencia que yo tenga en mi alimentación y me asegure de que mi bebé recibe esos fitonutrientes y esa cantidad de vitaminas y minerales que tiene que recibir por día ¿sí? eso hace un crecimiento óptimo del feto y después del niño así que calcio doble X omega proteína triaironfolic eso de base excelente excelente y una pregunta hicieron sobre sobre lo que dijo Marian antes ¿cuál es el audio de Carlos Eduardo Castellano? ¿cuál es el audio de Eduardo Castellano? las tres puertas de entrada ajá no, no el que recomendó ayer el que mandó al hermano pero es que lo pasamos a los platinos bueno dice Marian que porque ahora está con la otra bebé que lo pasa ahora a los platinos bueno y una pregunta para vos Noé ¿cómo recomendás el doble X si una persona es diabética? no tengo ningún problema siempre es la pregunta de todos en el suplemento generalmente genera la 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 intriga digamos o la duda genera la duda del suplemento en diabético y en hipotiroidismo ¿sí? los suplementos siempre van a ayudar o sea en el diabético vos le estás ofreciendo unas defensas extra que el diabético está más expuesto porque al tener esa enfermedad crónica está más con las defensas muchísimo más bajas entonces vos le ofreces de manera de que con esto vas a mejorar tu calidad no te vas a curar la diabetes son suplementos dietarios es decir van a acompañar pero sí vas a disminuir todos los riesgos vas a disminuir todos los factores de riesgo que tengas ¿sí? complicaciones cardiovasculares complicaciones a nivel de la circulación complicaciones a nivel de la retina o sea todas las complicaciones las vas a disminuir te va a reforzar el sistema inmunológico ¿sí? para tener muchísimo más defensa te va a aportar todas las vitaminas y todos los minerales que quizás por tu alimentación vos no lo estás aportando porque para poder aportar eso tenemos que comer 5 frutas y 5 verduras de diferentes colores todos los días ¿quién lo hace? nadie importantísimo el doble X resaltar que tiene todo esto y que hay un estudio comprobado de que nosotros consumimos el color que menos consumimos es el color morado ¿sí? la remolacha las uvas ese es el color la berenjena entonces el doble X está como reforzado en los nutrientes que tienen la fruta y las verduras de ese color entonces vos te estás asegurando aporte extra el aporte que seguro te falta te lo estás asegurando con el doble X pero no le tengan miedo a recomendar cuando hay una patología de base porque le vamos a mejorar la calidad de vida a la persona tomando la dosis justa no excediéndonos ¿sí? porque hay vitaminas que se depositan en el organismo y tenemos que tener cierto cuidado con eso pero aportando esa dosis esa dosis justa vos le estás mejorando la calidad de vida vean el videíto de Leila que recomendó ayer Marina del doble X es muy bueno es muy bueno dura 30 minutos pero menciona todas las vitaminas pero hace mucho foco en los minerales que tiene el doble X que hasta digamos yo ya me había olvidado de la facultad del molibdeno entonces la verdad que minerales que ni los conocemos que son trazas es decir que el organismo necesita muy poquita cantidad pero quizás no lo estás aportando a través de tu alimentación y el doble X lo tiene ahí excelente y una pregunta más que preguntan ¿qué pasa con la presión alta? ¿qué recomiendas? la presión alta siempre el omega el omega va a proteger digamos a ese corazón que está llegando sangre con mucha fuerza así que siempre recomendamos omega el multivitamínico también el doble X pero específicamente para la presión el omega el calcio hace también una buena una buena interacción en la presión por ahí lo que ayer yo escuchaba por ejemplo de Leila que ella decía si consumimos doble X la doble dosis por día estamos cubiertos de calcio quizás hay alguna persona que quiera tomar un poco más por algún motivo tenga osteoporosis y demás le damos el suplemento de calcio extra pero tomando el doble X y un omega estamos espectacular bueno excelente muchísimas gracias fue tremendo a ver vamos a las personas que están conectadas con la cámara encendida espectacular me encanta siempre mostrar esto espero que nadie prenda la cámara si está en la cama porque sería la vergüenza del equipo que sigan la cama todavía cuando estamos todos levantándonos poniéndonos pila pila porque queremos cerrar calificaciones sabemos que este mes va a haber nuevos 9 nuevos 12 nuevos 15 probablemente haya nuevos 18 nuevos plata y ojalá haya algún nuevo oro o nuevo platino en el equipo se necesita y vos que te estás levantando todos los días a las 7 de la mañana hoy es el día 8 del reto la idea es que salgas con el ejemplo anda a mostrarle a tu equipo con el ejemplo que vos de esos que te levantás a las 7 de la mañana mover el volumen que seas necesario sin miedo para calificar ¿sí? porque total lo vas a vender como dijo antes María creo que la persona que vende no tiene miedo a comprar no tiene miedo a mover volumen porque sabe o sea a veces compra sin tenerlo sin tener vendido el stock obviamente porque sabe que lo va a vender nunca le tengan miedo del stock si ustedes están seguros de ustedes mismos y de lo que son capaces de hacer con el volumen hoy es cierre de mes como dijimos vamos a arrancar el día a pleno amigos vamos a salir a calificar niveles que tu propio equipo diga claro pero si esa persona se levanta a las 7 de la mañana y mueve el volumen y para vos que estás mirando este video grabado en YouTube no te va a servir de nada no vas a poder mover el volumen si no te levantás temprano te lo digo por experiencia ¿sí? amigos mañana que es el primer día del mes vamos a hacer un entrenamiento basándonos en planificaciones de venta planificaciones de lista de clientes planificaciones de finanzas personales ¿sí? para que vos puedas hacer una super planificación yo desde que me acuerdo no me acuerdo de que fui a decirle a mi app a Waldo Waldo ponerme una meta nunca lo hice siempre yo me planificaba iba y le decía Waldo mira yo quiero calificar esto mira yo quiero hacer esto ¿qué pensás? ¿qué debería hacer? ¿qué puedo corregir? pero siempre me auto planificaba y después iba de mi app esa es la idea mañana les voy a mostrar todo lo que yo hago todos mis secretos sin pelos en la lengua no tengo problema en decirlo ¿qué es lo que hago para que me funcione? ¿cómo vendo hasta acá 600 puntos todos los meses? esa meta la quiero duplicar yo también pero les voy a contar todo lo que yo hago desde aquel mes que califiqué plata y por qué llevo y 18 meses calificando ¿qué es lo que fui haciendo? eso les puede servir a muchos de los chicos que están personas que no son 9 califiquen al 9 este es el mes no esperen al mes que viene este es su mes de calificar si no estás al 12 califica al 12 y si estás lejos por lo menos recalifica al 9 pero el volumen lo tenés que mover y queremos que sean un ejemplo para sus organizaciones amigos espero que arranquen el día espectacular de la mejor manera y cierren el mejor mes posible ¿sí? nos vemos todos mañana a las 7 de la mañana que arrancamos un mes con todo para seguir con nuestra carrera plata chau gracias María Nguinoa gracias ¿sí? 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 La stereotypes